Juntos, aprendemos la máquina del tiempo de Yahoo Radio para viajar a la radio del pasado. Radio 13 presenta las trece grandes de Radio 13 con Jorge Sarasar Padrón. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este espacio dedicado a todos ustedes con los éxitos de ayer hoy y siempre de las trece grandes de Radio 13. Radio 13. Radio 13. Radio 13. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nuestro sonido es imagen. Nuestro sonido. Nuestro sonido. Nuestro sonido de la emoción. Nuestro sonido es impresionante. Nuestro sonido es impresionante. Adiós de la emoción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!